¡Suscríbete al canal! ¡Ahh! ¡Qué pasa! ¡Ahh! ¿Por qué me probaba más difícil? ¡Venid a daros de de ostias conmigo! ¡Muchas vacas! ¡Espera! ¡¿Qué mierda?! ¡Qué verga ese personaje! ¿Qué pasó? ¡Qué mierda! ¡Esciona a distintos biomas! ¡Las plantas hacen eso! ¡Cállate mierda! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Hable lag! ¡Qué verga! ¡Qué mierda! ¡La gente está para lagher ahora! ¡Y en dos matas conmigo! ¡Voy a ir a por ti, Marcos! ¡Pobrecito! ¡Ha, ha, ha, ha... ¡¡Me corro! ¡Es la hora de la turbopaja! Gracias a las personas que utilizaron el código Muelitas, hasta Roque. Michel Rivera. Y Oscar Fuentes. Ya estamos a un mes del sorteo de los que pusieron el código, y tú que esperas para ponerlo, pero manda tus capturas gaaar. ¡Suscríbete al canal!